Estas son imágenes de nuestro compañero Tony Munguía que recorrió las últimas horas el distrito central y estas fueron las lluvias, la lluvia que azotó horas de la madrugada que dejó considerables impactos principalmente en aquellos terrenos vulnerables en la capital de la república como usted observa viviendas que cedieron ante el deslizamiento de tierras y que ha provocado prácticamente que familias estén damnificadas Yo quiero actualizarles un poquito acerca de la realidad que vive ya no la tormenta tropical sino la depresión tropical Cristóbal y dice este reporte Cristóbal se degradó este jueves a depresión tropical en el sur de México con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y dirección sureste antes de virar hacia el norte y enfilar este viernes hacia el Golfo de México El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sin embargo señaló que Cristóbal volverá a recobrar fuerzas este viernes, escuche bien que va a volver a recobrar fuerzas este viernes según los patrones de trayectoria de la hora de presión entre la medianoche del domingo y primeras horas de lunes tocaría tierra como tormenta en algún punto de Luisiana, Estados Unidos Actualmente se encuentra a unos 260 kilómetros al sureste de Campeche y está descargando lluvias en los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Oaxaca y partes de Chiapas en diferentes niveles de intensidad Los meteorólogos pronostican que el centro se moverá hoy sobre el noreste de Guatemala y este de México y el viernes retrocederá sobre el sur del Golfo de México Es oportuno siempre lo que ha advertido COPECO Las alertas se van a mantener en los departamentos que se han indicado tanto la alerta amarilla como la alerta verde y lo que indica este reporte del centro de huracanes es que la depresión tropical Cristóbal tomaría fuerzas hoy viernes y estaría dejando fuertes lluvias en todo el litoral atlántico que afectaría por supuesto la parte noroccidental de Honduras con fuertes tormentas Vamos a actualizar un poco con Francisco Ergeñal de COPECO Francisco actualícenos un poco por favor los datos de lo que ha dejado las últimas lluvias en el territorio hondureño producto de esta depresión tropical Cristóbal y que se proyecta para las próximas horas en el territorio hondureño Buenos días Francisco Muy buenos días Ramón Matute y buenos días a todos los auditorios de TN5 Matutinos Tenemos en este momento pues desde que tuvimos la situación de Amanda desde el 29 de mayo hasta la fecha hay 329 familias afectadas que implican 1.404 personas afectadas de estas 27 familias han sido evacuadas 115 personas evacuadas 101 permanecen en albergues hay 148 viviendas afectadas 210 viviendas dañadas 10 árboles caídos 21 derrumbes reportados personas fallecidas 5 carreteras afectadas 3 comunidades incomunicadas 1 y ríos y quebradas de bordados 2 puentes afectados 1 y puentes destruidos 2 ese es el informe que tenemos en COPECO a raíz de estas lluvias que se han presentado producto del temporal que ha provocado tanto Amanda como también Cristóbal 5 personas han fallecido ¿dónde exactamente Francisco? mire teníamos 3 en allí en Alianza no tengo tan una en Yuskara perdón sí en Yuskara una muchacha también que había fallecido antes ahora esta depresión tropical tomará fuerza en las próximas horas es oportuno decirle a los hondureños que se mantengan alerta y si se mantiene por parte de COPECO la alerta verde llamaría como se había establecido en las últimas horas Francisco si tenemos una alerta vigente todavía por 48 horas más para los departamentos de Francisco Morazán y Valle porque precisamente el río Huascobrán es el que está dando problemas inundando el municipio de Alianza y varias comunidades del municipio de Alianza y también Francisco Morazán han reportado también más efectos de deslizamientos es donde se han reportado más ese tipo de fenómenos debido a que está bastante saturado el suelo y este estas condiciones pues van a permanecer así prácticamente hasta el domingo cuando ya este fenómeno se acerque a las costas de Estados Unidos en el Golfo de México que empiece a alejarse más pero para hoy en la tarde hoy en la noche posiblemente tengamos lluvias más intensas que las que tuvimos esta madrugada debido a que el fenómeno estaría entrando ya a la parte del Golfo de México y ahí se convertiría de nuevo en tormenta tropical esperamos lluvias más intensas en las próximas horas mucha atención hondureños por favor a finales de la tarde y primeras horas de la noche creemos que vamos a tener lluvias más intensas sobre todo en la parte del sur occidente es decir en el sur de del Intibucá en el sur de La Paz Francisco Morazán todo va a ir Choluteca y parte del paraíso podríamos tener lluvias más intensas que las que tuvimos hoy hay inundaciones hasta esta hora hay inundaciones en Sonora Alianza Valle ahí es donde se nos han reportado las últimas afectaciones por el por el departamento del río Huascorán y son los que estamos viendo en este momento es esta imagen que estamos viendo las inundaciones y esta imagen es fresca lo que está pasando ahí en Alianza Valle perfecto ¿qué advertencia o qué advierte COPECO principalmente aquellas familias que viven en zonas de alto riesgo Francisco? Bueno en los departamentos que están bajo alerta maría hay que estar muy al pendiente del comportamiento de los ríos en Francisco Morazán en Tegucigalpa principalmente pues alerta por los deslizamientos que se pueden presentar y no solamente en el distrito central sino que en los ejes carreteros donde hay cortes muy verticales que podrían hacer también que estos se dan un poco con la cantidad de agua que está cayendo y ya el suelo está bastante saturado y con las lluvias que se pueden presentar hoy pues podríamos tener más episodios de este tipo por lo tanto la gente tiene que vigilar el comportamiento de los muros comportamiento de las rocas y si están en lugares que históricamente se han deslizado pues lo mejor es hacer evacuación voluntaria si se ven amenazados para evitar pérdidas humanas y las personas que viven en los ríos de la cuenca del Golfo Fonseca principalmente pues mantener la vigilancia principalmente los que viven cerca de las desembocaduras y en la ribera Gracias Francisco Argeñal funcionario de COPECO quien da elementos importantes esta mañana referente a lo que está dejando las lluvias mire 329 familias afectadas de estas 1400 personas son las que han resultado con algún tipo de afectación 101 personas todavía están en albergue de acuerdo a lo que indica COPECO 148 viviendas han sido afectadas por las lluvias y que muchas de ellas han cedido productos de deslizamientos en diferentes partes del país 10 viviendas dañadas 10 árboles caídos y 5 personas fallecidas se reporta también que la alerta amarilla se mantiene por 48 horas más en los departamentos de Valle y Francisco Morazán donde las lluvias serán de alto impacto pero la intensidad de las mismas aumentará entre la tarde y noche de hoy viernes en una buena parte del territorio hondureño así que por favor tome todas las medidas de precaución si usted vive en zona de alto riesgo por favor se lo decimos esta mañana en el matutino tome todas las medidas de precaución y si es motivo para que usted salga y busque un albergue porque su casa puede ceder hágalo es por su seguridad y por su familia de precaución y Gracias por ver el video.